Hubo un tiempo en el que soñaste con otra vida. Hubo un tiempo en el que creías en ti. Veías y esperabas un mundo distinto, lleno de posibilidades e ilusiones. Pero alguien, en algún momento de tu vida, a lo mejor te convenció de que no eras suficiente. En algún momento, alguien sembró la duda en tu interior y a lo mejor le creíste. Alguien sembró la inseguridad sobre tus propias cualidades, sobre tu propia valía. Y de esa semilla de la duda nacen los miedos que nos hacen prisioneros. Prisioneros de una cárcel imaginaria, una cárcel sin paredes, sin techo. Ni berrotes. Me has hecho creer en mí en muchas ocasiones. Me has hecho que me vea como merecedor cuando me pasan cosas buenas. De que me sienta capaz. Me has ayudado a tener fuerza en muchas ocasiones que yo no veía muchas salidas. Y bueno, uno se va acá un poco fortalecido y con ánimo de poder poner en práctica todas las herramientas que de alguna manera te brindan y que uno tiene que buscar en uno mismo y acá te lo hacen ver. Y bueno, nuevamente agradecido de esta experiencia. Muchas gracias. Dejaste que te robaran los sueños o alguien te convenció que era mejor conformarse. Te creíste esa mentira. Te convencieron para que no lo intentases y así evitar nuevas decepciones. Y la vida te golpeó y te confirmó que tenían razón y encontraste la justificación para abandonar. Ese es el momento en el que más que nunca tenemos que levantar la cabeza y volver a mirar a nuestros sueños. Recuperar nuestras ilusiones, aquello a lo que aspirábamos, ya que esos sueños son la inspiración para volver a levantarnos y pasar a la acción. Cuando yo leí el libro, Donde los sueños te lleven, realmente quedé impactada. Había leído muchos libros, pero este me llegó profundamente al corazón. Y para mí ha sido un regalo poder asistir a este taller con Javier, porque he disfrutado, he aprendido y no tengo palabras para describir lo grande que para mí ha sido esto. Mil gracias por dejarme venir. Gracias. Algunos querrán que te resignes y renuncies a tus sueños. Otros querrán pensar por ti, opinar por ti y decidir por ti. Querrán que pienses como ellos y aceptes sus reglas. Querrán convencerte para que abandones tus aspiraciones y seas parte de algún rebaño. Los que de eso te quieren convencer son aquellos que no están dispuestos a sacrificarse. Ni se atreven a intentarlo, dominados por sus miedos. Miedo al fracaso, al que dirán. Decididos a no arriesgar, a vivir sin ilusión, perpetuando su situación con tal de no sentir una nueva decepción. Pero siempre es mejor mirar atrás en la vida y decir No puedo creer que hice aquello. Que llegara al final de nuestros días y decir Ojalá lo hubiese hecho. No dejes que esa duda invada al final de tu vida, con la terna pregunta ¿Qué habría pasado si lo hubiese intentado? ¿Qué habría pasado si lo hubiese dado todo en aquel momento? Eres libre para decidir tu vida. Nadie tiene el derecho a juzgar tus sueños, tus esperanzas y tus ilusiones. Porque esta es tu vida.